Ok, en este video Acabo de decir ok y me hizo acordar a Pedrillo ¿Cómo estoy? ¿Está copiado a Pedrillo? Es que ahora lo entiendo, es un saludo tipo... Y arrancás el video Además de decir yo que yo digo Hola guacho, ¿cómo están? Ah, hola guacho, ¿cómo están? Los saludaba mientras le estaba hablando Ok, en este video no va a ver leyendo comentarios Pero... Ya se me va, ya se me va Ya que en este video no hay comentarios Me estoy viendo... No sé si me estoy viendo amarillo Pero porque me está reflejando el buzo Ah, me chupo huevo Matías, ¿puedes terminar la frase? La concha de tu madre Ya que en este video no hay comentarios Les voy a recomendar una canción No, porque puedo y porque quiero Porque es mi canal ¿Tienes algo para decirme? Me chupo huevo Dilotudo En fin ¿Por qué no te conectaste el celular? La puta que te parió Ah, porque tengo el Bluetooth apagado El celular Voy a ir a Spotify Y no encuentro el tema que le quería recomendar Ok, basta, diloké Tupido Este tema ya tiene casi un millón de visitas en YouTube Es un chico que hace música Y sí, pero este tema lo tengo pegado Ya aún lo estuvo proporcionado por varias semanas en TikTok Hasta que un día lo sacó Y tuvo mucho apoyo Se notó por tanta publicidad que leí Creo que si no lo escucho cinco veces en el día Estoy mal y tengo un mal día Mentira, si me la paso durmiendo, gente Ustedes pueden creer que yo dije Ayer estaba levantado a la mañana y dije Bueno, me voy a poner a editar para poder subir video Me quedé dormido Y me levanté a las seis de la tarde Y yo tenía que ir a pagar cosas Y casi no llegué Pero llegué, pude pagar Y pude seguir manteniendo mi Fórmula 1 Mateo, no tenés permiso de conducir Y vos vas a decir que tenés Fórmula 1 Aparte tenés dos pesos y comés fío con Mateo todos los días ¿Por qué no cerrás un toque el orto? En fin El tema es Puede ser de Luca Uy Llego a un punto de locura Llego a quien pensó a sentirlo Sin tomas Me volví a enamorar Puede ser ¿Qué traes? Yo me enamoré Sin querer Estoy metido en un lío Entre tu cora y el mío Hoy me pintó las ganas de ser un Detective Así que me viene al canal de Genial Es un canal de mierda Porque es un canal de mierda Y gracias Genial por No sé cómo decirlo No sé hablar No sé hablar Yo no sé si el chabón piensa que es gracioso Que se siente en una silla No soy gracioso Pelotudo de mierda Hijo de remil puta Ok vamos a hacer un par de acertijos Porque hoy me siento detective Realmente dije Tengo ganas de Chabón nunca terminaba la frase Oh vaya William se metió en una cueva Durante una expedición arqueológica Oh William eres un idiota Ten cuidado Me voy a coger a tu madre ¿Por qué? Había tres salidas Sin embargo Solo una de ellas era segura Su mapa decía Que detrás de la primera salida Había un estanque Que se tragaba todo La segunda salida Conducía a peligrosos dinosaurios Que lo devorarían vivo La tercera salida Llevaba un volcán en erupción ¿Qué camino era seguro? Oye amigo Son pelotudos Obviamente por el del medio Está diciendo que Dinosaurios Que lo devorarían O sea Los dinosaurios Tengo un problema grave Para hablar La concha de la lora O sea Ya no hay Alguien me puede pegar una piña O sea En pocas palabras Los erupciones ya no existen O sea Son fósiles El chabón fue a una excavación Y se va a encontrar Con fósiles dinosaurios La salida 2 La salida 2 El segundo Porque los dinosaurios Se extinguieron hace muchos Y sí Y sí Y sí ¿Quién tenía razón? El papillaz El papillaz tenía razón Estás huyendo de una manada De zombies Y te encuentras con tres puertas Detrás de la primera Hay un fuego furioso ¿Cómo un fuego furioso boludo? Que está enojada El fuego pelotudo Detrás de la segunda Hay un lago de agua Detrás de la tercera Hay una serpiente venenosa ¿Qué camino elegirías? Y yo también era la dos Porque hay un lago de agua Me puedo salir nadando Y escapar de ella Ya que los zombies No saben nadar Saben nadar Son más lentos De paso se pegaron en baño ¿Qué camino elegirías? Dos El dos Re impaciente Era el pelotudo Te recomiendo elegir El segundo y nadar Es solo un lago Puedes hacerlo Claro Y sí Y sí Obviamente Claramente Efectivamente Detergente ¿Qué tiene que ver detergente? ¿Quién tiene razón? J.M Jorge Montier Obviamente la J.M Por llamada Tengo que explicarles todo Tan pelotudos son O sea Bueno Basta Durante sus vacaciones En la selva Aiden fue capturado Por una tribu No Qué mala leche amigo Te estás yendo de vacaciones En una selda Estás Generalmente necesito Que me peguen Una buena piña En el medio de la jeta Aunque lo empujarían A uno de los tres pozos De su elección El primero estaba lleno De zombies En el segundo Había un fuego furioso Otra vez Fuego furioso Boludo Pero es que está enojado Y el tercero estaba lleno De enormes plantas jarra ¿Qué hoyo debería elegir Aiden? De las plantas Porque creo que son Herbívoras las plantas Son plantas carnívoras Pero solo comen Me entendieron La tres Debería elegir el tercero Las plantas jarra Solo comen insectos No son peligrosas Para las personas EW 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 Medio punto Medio EW Medio punto EW 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 Medio punto Basta Mati la concha Es lo que dije boludo Las plantas Bueno comen insectos Yo pensé que comían ¿Cómo iban a comer plantas? Que se estaban comiendo yasmimas ¿Qué son? Caníbal Caníbal es lo de No sé Hasta ahora la estoy pegando toda Estoy buenísimo El mejor de mi casa Oh no Y sí Y sí Aston informó que alguien había robado su casa El detective Callum llegó y le pidió a Aston que le contara lo que sucedió Dijo que entró en su habitación y vio a alguien salir por la ventana Debían haberlo escuchado entrar en la casa Luego revisó su escritorio y descubrió que le habían robado el dinero El detective Callum preguntó si Aston había tocado algo más Y el hombre respondió que no El detective Callum cerró el caso y se negó a continuar ¿Puedes adivinar por qué? No, esta vez me confundí la banda La verdad que estoy re confundido Evo, el mueble está abierto A ver, si tocaron el escritorio sacaron la plata Sacar la plata No sé, no tengo ni idea Este sí que me mató No tengo ni idea El ladrón no saldría por la ventana sin pisar la cama Sin embargo ¿Sabes que lo pensé? ¿Sabes que lo pensé? Pero no lo dije No lo dije, así que no vale Punto menos, bro Lo lamento, bro O sea, pero había pensado Pero si pasó por la ventana tenía que pisarlo Pero no lo dije, así que no vale La cama estaba perfectamente hecha Y Aston dijo que no la había tocado Significa que no hubo ningún ladrón Waverly era un arqueóloga que buscaba un tesoro pirata En una de las cuevas de una isla desierta Finalmente lo encontró Había tres cofres y uno de ellos estaba lleno de oro y gemas Sin embargo, si elegía uno de los cofres equivocados Le pasarían cosas terribles Afortunadamente había notas sobre cada uno de ellos Pero solo una de estas era cierta 1. El tesoro está en este cofre 2. El tesoro no está en este cofre 3. El tesoro no está en el cofre 1 El tesoro está en este cofre El tesoro no está en este cofre El tesoro no está en el cofre 1 Puede ser que está en este cofre Porque si lo contamos de acá 1, 2, 3 Puede estar acá O si no puede estar en este Me voy a tirar en este cofre Porque lo estamos contando de acá a acá a acá Que lo está mirando la chabón Si me equivoco Bueno, voy 2 a 2 Resolvamoslo paso a paso Si la primera afirmación es verdadera Entonces el tesoro debe estar en el primer cofre Y las demás afirmaciones deben ser falsas En este caso la segunda afirmación también es correcta Entonces esta fue una suposición incorrecta Si la segunda afirmación es cierta Entonces el tesoro no está en el primer cofre El tesoro tampoco está en el segundo cofre Como dice, entonces debe estar en el tercero Sin embargo, esto también hace que la tercera afirmación sea correcta Aunque no debería hacerlo Si la tercera afirmación es verdadera Entonces la primera afirmación es incorrecta Y puedes concluir que no hay tesoro en el primer cofre Dado que la segunda también es incorrecta Entonces el tesoro debe estar ahí Ahora no hay contradicciones Y el tesoro está en el segundo cofre Eh, pero chúpame la recontra pija Pelotudo y Miranda Y la concha gorda de tu madre, boludo Tan complicada la vas a hacer, boludo ¿Qué me querías hacer? 5 respuestas, den una, boludo No, no, no Me agarró bronca en serio, boludo No, que tenés No lavarle las tetas a tu abuela Estaba re caliente Skylar y Emilia son amigas por correspondencia Emilia, Emilia Mernes La que está recontra pija Bueno, basta, ya está, Mati, basta, ya está Campa Jim, vas a hacer Hoy realmente estoy re pelotudo Cumpleaños era en invierno Y Emilia dijo que el suyo era en verano Sin embargo, un par de meses después Ambas cumplieron años el mismo día Aún así, ninguna de ellas mintió ¿Cómo es esto posible? Una cumpleaños en invierno y otra en verano Porque una vive en Europa Y otra vive en Latinoamérica Listo, brother, solucionado Anafe Viven en diferentes hemisferios Cuando es invierno Y si Estados Unidos es verano en Australia Y viceversa Y si, bueno, Estados Unidos Vive en Latinoamérica Pero lo mismo se entendió Anafe La señora Fitz regresó del trabajo Y descubrió que su taza favorita estaba rota Preguntó a sus hijas quién lo había hecho Cati dijo No fui yo Serena dijo Tampoco fui yo Hanna dijo Fue Serena La señora Fitz conocía bien a sus hijas Y sabía lo que sucedió Solo una de las chicas decía la verdad ¿Puedes adivinar quién rompió la taza? A ver, complicada esta Fue Serena A ver, Hanna tiene un libro en la mano A ver, se puede hacer la boluda Y se habrá cortado con la taza Y está tapando con el libro También es normal Tipo que siempre culpen a la otra Ah, para mí fue Hanna Para mí fue Hanna No, a ver, pará Puede ser Serena Porque esto va a ser una pelotez Pero, eh Cati, si no, yo sería la madre Po, eres la madre Va a estar de TikTok Va Si yo fuera la madre Cati me estaría mirando a mí Hanna también Y Serena está mirando para el costado Y también puede ser Serena Fue Serena Fue Serena Me la juego por Serena Si Cati dice la verdad Entonces, en primer lugar No fue ella quien rompió la taza En segundo Las otras dos chicas mienten Serena está mintiendo Así que puedes concluir que fue ella Pero entonces Hanna tiene razón Y eso es una contradicción Digamos que Hanna tiene razón Entonces fue Serena Quien rompió la taza Y Serena está mintiendo Pero Cati también dice la verdad Cuando dice que no fue ella Entonces Serena está diciendo la verdad Dice que no fue ella Así que puedes confiar en ella Y Cati y Hanna mienten Cati dice que no fue ella Pero fue ella Y Hanna dice que es Serena Lo cual es mentira Entonces Serena es la chica honesta Y Cati es la culpable Hanna solo es una mentirosa Ah, pero chúpame bien las tetas, boludo Dale la concha de tu madre Qué bronca, guau Qué bronca Está recontra yendo para el orto Así que voy a Voy a ponerme los lentes Del motherfucking Tony Star, brother Del motherfucking Tony No, mirá No, amigo Mirá los facheros que estoy con estos lentes Estoy pegado como coto A ver si los lentes me ayudan, bro A mí yo soy el visa, boludo Me pongo una gorra y soy visa rap Esme estaba en su paseo habitual por el bosque Pero esta vez no se perdió Aquí estaba su camino a casa Pero esta vez no se perdió O sea, esta chabona se pasa perdiendo Pero el otro era un camino a la casa de la bruja Después de pensar un poco Esme decidió que tenía que saludar a sus viejos amigos Y visitar a la bruja La bruja dijo que no tenía un acertijo para ella ese día Y Esme era libre de irse Pero Esme si tenía uno Dijo que si la bruja se equivocaba Esme se llevaría a su gato No sé, chorra, la concha de tu madre ¿Quién te quería robar a mi gato, eh? Pum, la bruja, pum, saca plingui Ahí, la hechiza le transforma en ratón Para así el gato se entretiene Por hija de puta y chorra En oscura ¿Cómo puede salir? Querida bruja, imagina que estás en una habitación oscura ¿Cómo puede salir? Lo estoy imaginando Imagina, dice Lo estás imaginando Podés salir tranquilamente porque es una imaginación Solo no debe imaginar eso Oiga, la bruja lo resolvió y se quedó con su gato Vamos, obviamente, la bruja La bruja es la uno La motherfucking bruja de 71, brother La bruja de 71 era lo del chavo, ¿no? Amigo, los lentes me dieron poderes, boludo Me dieron poderes Más fucking gato, brother Te quedás con tu beña Ahora, transformame a la guacha en ratón Fiumba, saragatungui Un oficial de policía caminaba Amigos, el papá de Mais Morales Es igual al papá de Mais Morales, boludo Llegué por un vecindario y detuvo a un caballero Le preguntó qué estaba haciendo Y el hombre le dijo que acababa de salir de su casa Para ir al supermercado Sin embargo, el oficial no le creyó Y arrestó al hombre ¿Por qué? La bomba de venir lejos Y aparte está recontramente Facheramente elegante Mira, está nevando Y hay huellas frescas en la nieve Que salen por la ventana Los propietarios de vivienda Suelen utilizar la puerta de entrada Para salir de la casa Por lo que este debe ser un ladrón No, no estuve tan alejado Que era navidad No, no me lo doy Ya está, gente Ya está Uy, Dios Qué mierda de persona que son No le había dicho nada Bryce era un anciano gruñón Al que no le gustaba Que unos adolescentes Pasaran por su casa Así que una vez decidió denunciar Amigo, qué what the fuck Qué pasó acá Mirá el dibujo este Mirá el dibujo este Del abuelo Mirá esto Esto está en recontra detallado Y a este qué mierda le pasó Una moto por encima 180 kilómetros por hora Los adolescentes pasarán por su casa Así que una vez decidió denunciarlos Para que nunca más Se les permitiera acercarse a él Llamó a las autoridades Y les dijo que estaba tomando el té En su terraza Y esos adolescentes Le tiraron una pelota de béisbol Afortunadamente la pelota Voló por encima de él Sin embargo El detective no creyó Que eso hubiera sucedido en absoluto ¿Por qué? Los chabones estaban con la mochila Y estaban desayunados O sea, estaban yendo a la escuela No pueden estar jugando con la pelota Porque seguro están llegando tarde a la escuela Y el viejo está mintiendo Echa un vistazo a la terraza Todo está hecho de vidrio El lugar de Bryce Está justo al lado de una ventana Si la pelota de béisbol Hubiera volado justo encima de él Como él dijo Habría roto el cristal Bueno Mi teoría no estaba A ver Mi teoría no estaba tan mal O sea Que flasheé con lo que Iban a la escuela de la mañana Y no podían perder El pelotudo Estaba coleccionando figuras de acción Había heredado algunas de ellas De su abuelo Eran muy raras Y su colección de más de 500 figuras Valía alrededor de un millón de dólares Las vendo todas Las vendo todas Tipo chau abuelo Chau amigo Te vendo todo amigo Me pego un palo Y me voy a Tacuarembó Fue a casa de vacaciones Y se enteró de que le habían robado su colección No era joda guacho Yo te la robé Y me iba a Tacuarembó Sí obviamente Yo haría eso Yo realmente haría eso Guacho alta silla gamer Tiene el guacho Alto setup gamer bro Paneles led pero amigo Estaban a estar re pegados Y te vas a calentar Por una Dime que Aluma estaba preparado para el caso Ahí estoy yo Ahí estoy yo Vamos a fucking show bro Todos ellos eran vecinos de Thomas Se les dijo que la colección de muñecos de acción había sido robada Y se les preguntó que habían estado haciendo durante las vacaciones Sidney dijo que estaba en el vecindario Ella estaba trabajando pero no tenía nada que ver con las figuras Mateo dijo que su abuela se estaba quedando con él Así que siempre estaba con ella Y que no encontraría espacio para 500 muñecos de acción en su casa Gideon dijo que él ni siquiera estaba en el vecindario Y que acababa de regresar también ¿Quién robó la colección? No encontraría espacio para 500 muñecos de acción en mi casa Pero estaba en la casa de la abuela El vecindario estaba trabajando pero no tengo nada que ver con las figuras Yo me tiro por el del medio El del medio tiene una pinta de trolo Que se llevó todo Mateo Nadie mencionó cuántas figuras había en la colección Pero él lo sabía de al Es verdad, es verdad Me dio medio punto porque Tupe que era el del medio Pero no tiene nada que ver con lo que dije Como siempre Samantha, una mujer rica se enteró de que alguien había robado el dinero de su billetera Me han robado los 700 dólares que tenía para comprarme Un agua mineral en Argentina ¿Por qué ha hablado así? ¿Qué problema tenía la guacha? Había tres personas en la casa Malcolm, el limpiador Grace, la jardinera Y Sebastián Un chico que pasea Grace, la jardinera No quiero decir nada Pero eso parece más un guacho que una guacha Pero Ella denunció el caso La policía tomó las huellas dactilares Pero solo encontró las de la propia Samantha Aún así, tenían al principal sospechoso ¿Quién era? Madafucking jardiner Porque tiene guantes, brother Tiene madafucking guantes, brother ¿Por qué? Te voy a decir una cosa A ver, si eres el guacho El medio Ya la plata Queda en las huellas digitales Y después se la pasa el perro Pero las guayas siguen estando en el perro Está, brother El principal sospechoso era el limpiador Malcolm Llevaba guantes Y por eso pudo haberlo hecho Sin dejar huellas dactilares Amigo, soy buenísimo Soy el motherfucking buenísimo, bro Soy el mejor detective del mundo, boludo Contratación es 0800 Yasmati, brother Igual creo que por mis pelotudeces No me va a llamar nadie Annabelle no quería ir a la escuela Así que por la mañana Bajó las escaleras ¿Cómo que no querés ir a la escuela? Está ahí Pum Un baltizo Te cambiás y te vas a la escuela Estúpida de mierda La escupía La escupía Yo le haría eso a mi hija Cuando no quiere ir a la escuela Vas a la escuela Y le meo toda la cara Bueno, más Así le dijo a su mamá Que no se sentía bien La típica La típica No, mamá Me duele la pan Yo me duele la cabina Yo me duele el corazón Tengo cinco dedos Y este parabo Annabelle Es impresionante Lo pelotudo que estoy Ya había comido un trozo de manzana Y que debió estar envenenada ¿Cómo que te comiste un trozo? No es por ahí, reina Porque se había sentido mal Toda la noche Sin embargo La señora Collins No le creyó Y envió a Annabelle A la escuela ¿Por qué? ¿Dónde está la manzana? ¿Dónde motherfucking está la manzana? Solo hay un bocado en la manzana Y es recién Si Annabelle hubiera dejado Este bocado anoche Estaría marrón Pero aún estaba fresco Lo que significaba Que era reciente Claramente Claramente Es lo que yo dije Es lo que yo dije Que gasa decir Que no dije eso Y te pego un corchazo En el medio de la cabeza Y te dijo tirado En el río de la plata En la escuela Sophie abrió su casillero Y encontró un sobre En el interior Había un calendario Y una nota Que le preguntaba Si quería ir al baile de graduación Sin embargo En lugar del nombre Solo había unos números 17 2 30 25 ¿Puedes adivinar Quien invitó a Sophie Al baile de graduación? A Adam Fucking Adam Brother Por los meses Acá la A de agosto La D La A y la M La fucking Adam El calendario es la clave Solo tienes que encontrar Todos los números Y ver que nombre Forman las primeras letras De los respectivos meses Entonces 17 Está encerrado en un círculo En agosto Por lo que es A 2 Está en diciembre Lo que nos da D 30 está en abril Así que A de nuevo Y finalmente El número 25 Es el 25 de mayo Por lo que es M M Adam 13 Adams en su escuela No ¿Cómo 13 Adams? Cortate Cortate las trompas Del falopio Amiga No me encontré nunca Brother ¿Alguien me puede explicar Qué carajo hice Mientras que estaban diciendo No, no Estoy estúpido Él sí entró En una tienda de fiestas Para comprar algo Supó que uno Cuesta un dólar 17 cuestan dos dólares Y 101 cuestan tres dólares Necesitaba 22 ¿Qué crees que estaba comprando Y cuánto debería pagar? Va a gastar 7 dólares Y está comprando 22 velas Brother Probablemente estaba comprando Velas de cumpleaños Para un pastel Entonces cada vela Cuesta un dólar Necesita 22 Que son dos velas Así que tendría que gastar 2 dólares Ah claro Qué pelotudo ¿Por qué tendría que gastar 7 dólares? Soy un idiota 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 Y soy un idiota Soy un idiota El chabón El chabón se quería meter en el placar Mido 15 metros ¿Cómo me voy a meter en un placar? No sé cómo sigo vivo en este mundo Suscribite